Voy a desnudar tu alma, beso a beso hasta sentir Que tu cuerpo se derrama como lluvia sobre mi Por el borde de tu espalda voy a dibujar mi amor Sin ocultar esta pasión Cada latido de tu corazón, cada suspiro tuyo me pertenecerá Cuando seas mía ya lo verás, baby Todas las noches serán buenas para hacerte el amor Cuando seas mía en cada sueño voy a estar yo Te voy a hacer buscar, pedir, rogar tu calor Voy a deshojar tus sueños como la más bella flor Voy a vivir para siempre como esclavo de tu voz Desde el arco de tus cejas hasta tu dulce intimidad Caricios yo voy a sembrar Cada latido de tu corazón, cada suspiro tuyo me pertenecerá Cuando seas mía ya lo verás, baby Todas las noches serán buenas para hacerte el amor Cuando seas mía en cada sueño voy a estar yo Te voy a hacer buscar, pedir, rogar mi calor Entrégate y yo te haré vibrar Suplicarás que te ame más En mis brazos volarás, hasta el cielo llegarás No escaparás Cuando seas mía Cuando seas mía ya lo verás, viviré todas las noches serán buenas para hacerte el amor Para hacerte el amor Cuando seas mía en cada sueño voy a estar yo Te voy a hacer buscar, pedir, rogar mi calor Mi calor Baby, vas a pedir, vas a pedir Mi calor Cuando seas mía Cuando seas mía Cuando seas mía Cuando seas mía ¡Suscríbete al canal!